un tipo que le asume el cacherito entonces y era violador y malo hasta las vacas los perros, los burros las mujeres grandes, las adultas, los chicos iba llegando al pueblo en caballo esto era en el oeste norteamericano y se iba violando pescando, que no quiero producir la palabra traigo, o la vas diciendo tú era un... esa música entonces se había corrido la voz en el pueblo y le daba a decir al sheriff, sheriff ¿te sabe quién viene? el cacherito de las pampas y papeles, ya está todo venía forrándose todo el pueblo para llegar a avisarle al cherechero y no tenía ni idea le dice, bueno, pero no te preocupes pero no hay cachato me dice, lo ché yo soy ché yo soy músico, no está gustando pero oiga, pero es que mire, viene para acá y se va a pescar a todas las mujeres y a los hombres, y a todos todo lo que hacemos, oiga entonces el cherechero le hacía viene aquí ya, o no puta, mirá bueno, entonces espera no tengo que ir nervioso puta, pero es que viene cerca pero no ha llegado pero no tengo que ir nervioso puta, me dice, andres, mira el pueblo que se ve tanto en el restaurante este de la esquina el grande y que todos pillan, chaco, whisky, póngase a jugar naipe, cacho, lo que quieran yo pago el estado pago el estado pago pero no se sale el pueblo que se queda afuera se lo no crea pero aquí adentro del restaurante adentro del restaurante eso los voy a salvar yo se usa ya pues se corre la voz se atopa adentro del restaurante piden whisky todo el cherech paga, güey porque quieren cachero las pampas y caer en la cagada y todo ahí ya entonces y ahí es como que miraba por la ventana miraba por la ventana y empieza a cachar que se le empieza a levantar polvo a la distancia, güey el caballo es cachero, güey uy, la puta, pues, siéntense, güey puta, todo ahí, güey y el cherech y si no me digáis, güey si ya caché que viene ahí no me digáis no se pongan, güey, me escuché calmado calmado, ya tomen, tomen oye, dale, otra más, güey otra ronda los cabros y el compadre se va hacia la barra el cherech entonces le dice dame un whisky doble amigo choro, güey se pone ahí, güey con el whisky en la barra y con el espejo miraba a la puerta cuando entrara el caballero las pampas entonces estaban todos mirando al cherech y cada vez más cerca y veía como ya se había pescado una gallina y ya y el Sánchez y se veía ya venía cagando dejando la cagada y se escucha la vuelta esa y se escucha la vuelta esa y los güeyes que están al lado miraban al chelio y dicen este güeyón tan nervioso cagó otro comentario de los olados más chávez decía se va a tener que meter la estrella en la puro ya estaba la cagada entonces el güeyón ve y el güeyón se empieza a acercar donde está el chelio está tomando el whisky y viene le baja los pantalones y los calzones y luego su güey y el chel miraba a los lados y le hacía lo bueno ahí no se toma todo y el oso y el chel no lo hacía el chel como la timidaria le hace vamos presos weon vamos presos weon ah